Yo creo que comete varios errores, un encuestador serio no se permitiría, como comparar mi candidatura con una supuesta candidatura cuando yo no fui medido en diciembre, cuando yo no fui medido en septiembre. Creo que hay varios errores de ese tipo en la presentación. Yo tomo estos números, lo que nos dicen, y estoy convencido de que vamos a lograr revertir el estado de la contienda presidencial. En muy pocos días hemos esparzado de que las encuestas nos pusieran en 3, 4, 5% a 8%. Mientras Claudia Sheinbaum destacó, además, la parte de la encuesta, donde Reforma apunta que el presidente subió 73% hasta 73% en su popularidad. Agradecemos a todos los que han depositado su confianza en nosotros, que no los vamos a defraudar y que este apoyo que estamos recibiendo tiene que ver primero con el trabajo que ha hecho el presidente. Por cierto, ayer dos de los candidatos acudieron al encuentro con empresarios de la Coparmex, Jorge Álvarez Maynes y Xochitl Galvez, quien les pidió no ser timoratos ni miedosos y apoyarla en su campaña. Les voy a cantar derecho. Aquí hay dos caminos, claudicamos o luchamos. Yo los invito a luchar. Yo los invito a ponerse las pilas. Sepárense dos meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña. Convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad. Los necesito no timoratos, no miedosos. Pierdan el miedo o nos lleva el carajo. Gracias. Ayer por segundo día, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores, estuvo afuera de Palacio Nacional buscando una reunión con el presidente, quien a pesar de la insistencia de varios reporteros para que hablara sobre el tema, no lo hizo. Ceci Patricia dice que no se va a rendir. Vámonos a desayunar. Déjala ahí un ratito. Adiós, adiós. Nos vemos mañana. Adiós. Yo no me voy a rendir, no soy de las personas que me rindo a la primera menos a la segunda. Yo voy a seguir luchando porque el presidente me escuche a mí, que no me escuche por intermediario. Desde el día de hoy en adelante se empieza a difundir la ficha de búsqueda del presidente López Obrador. Lo vamos a buscar hasta encontrarlo, hasta que lo tengamos enfrente. El Congreso de Guerrero formalizó la remoción de la teniente coronel Sandaluz Valdovinos como fiscal, argumentando causas graves, entre ellas la falta de actualización en los exámenes de control y confianza y omisiones graves. En el caso del asesinato del normalista Yanqui Gómez, el 7 de marzo, a manos de policías de Guerrero. A pesar de que Valdovinos había asegurado que buscaría ejercer su derecho de audiencia para defender su permanencia en el cargo, la Junta de Coordinación Política aseguró que nunca recibió tal solicitud, por lo que aprobó por unanimidad la convocatoria para designar un nuevo titular de la Fiscalía. Apenas anoche, el maestro Gabriel Alejandro Hernández renunció a su cargo de vicefiscal con funciones de encargado del despacho de la Fiscalía porque no cumplía con el requisito de edad para ocupar este puesto. Fue sustituido, por lo pronto, por el doctor Gustavo Romero. Se realizó ya también, por cierto, la continuación de la audiencia de Sigifredo y Francisco N., los dos policías que fueron detenidos por la muerte de Yanqui, quienes fueron vinculados a proceso por homicidio, por lo que permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social de las Cruces en Acapulco. David En, el policía que disparó contra el joven, continúa prófugo. A una semana del homicidio de Tomás Morales, aspirante de Morena, la alcaldía de Chilapa, ahora fue asesinado Antonio Crespo, regidor también de Chilapa y también de Morena. El regidor era considerado como una persona cercana al aspirante asesinado y aunque en este momento no buscaba ningún cargo de elección popular, de acuerdo con el dirigente de Morena en el estado, se encontraba en una lista de activistas que podrían ser víctimas de ataques. Había una lista negra de violencia, posible blancos de violencia por la delincuencia. Podemos ser blancos de violencia en los de Morena. Sí, sí. Y le puedo decir que hasta ahorita, con esto que acaba de pasar, no hay condiciones. Para los activistas de Morena, ¿les han pedido de Chilapa, ¿les han pedido alguna medida especial, algún protocolo? ¿Cómo se les está apoyando por si siguen estos ataques? No, los activistas de Morena solo me han pedido, me han dicho, mira, en esta zona nosotros no podemos caminar. En Chiapas, un elemento de la Guardia Nacional fue asesinado y dos más resultaron heridos luego de que su convoy fuera emboscado por un grupo criminal en Ocozocuauta, sobre la carretera que va hacia las Chiapas, Veracruz. Apenas el sábado, también en Ocozocuautla, personas armadas irrumpieron en un inmueble donde dormían elementos de la Fiscalía, les dispararon, los agentes repelieron la agresión, dos murieron y uno resultó herido. El periodista Jaime Barrera solicitó la activación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, luego de que fuera secuestrado el 11 de marzo y liberado casi 40 horas después. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que Barrera ya declaró ante la Fiscalía que se llegará al fondo de la investigación. Por este caso, dos hombres, padre e hijo, fueron vinculados a proceso por los delitos de cohecho y encubrimiento tras ser encontrados modificando una de las camionetas implicadas en la desaparición del periodista. La estaban intentando cambiar de color. Estarán un año en prisión. Le informé cómo a plena luz del día, criminales dejaron los restos de dos personas frente a las letras turísticas del municipio de Casones, en Veracruz. Pues el gobernador Cuitlágua García, lejos de hablar sobre cómo un hecho así puede suceder sin intervención policiaca, pues señaló a las víctimas como narcomenudistas y dijo que se están matando entre ellos. Están identificadas las dos personas, son de Álamo, se dedicaban a la venta de la droga. Estamos indagando la razón para identificar exactamente quiénes fueron los responsables. Yo he dado instrucción, cero pactos con grupos delictivos, vamos tras ellos independientemente de que se estén matando entre ellos. En el Estado de México causó indignación la actitud de un conductor, un conductor de una camioneta con placas de Coahuila, quien embistió a varias personas en calles de la Colonia Aéreos Sexta en Tecámac, el lunes en la noche. Según algunos testimonios, el chofer estuvo involucrado en un incidente de tránsito al atropellar a una persona. Los residentes intentaron detenerlo. El sujeto les tocó el claxon, después utilizó un dispositivo de sonido que portan vehículos de la policía ministerial para luego huir arrollando a un hombre e impactando un local. Bueno, a pesar de que en el sitio había una patrulla, le voy a mostrar al ratito del video para que nos siguen a través de las plataformas. Bueno, a pesar de que en el sitio había una patrulla, el conductor no fue detenido. Los lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Anoche, una corte de apelaciones de Texas frenó nuevamente la ley anti-inmigrante SB4, cuya suspensión había sido levantada por la Suprema Corte de Estados Unidos, argumentando que el asunto debía ser analizado primero por otros tribunales. Esta normativa, promulgada en diciembre por el gobernador de Texas, permitiría que cualquier persona en ese estado considerada sospechosa de ser migrante pueda ser detenida y expulsada del país sin ningún tipo de procedimiento legal. En un primer momento, el fallo de la Corte desató decenas de reacciones, entre ellas las de la Casa Blanca, que condenó la resolución, y aseguró que esta ley sembraría caos y confusión en la frontera sur. En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores había reprobado la decisión. Es una ley antimigrante, xenofóbica, discriminatoria, que lo que dice en Texas es que cualquier migrante o cualquier persona que circule en cualquier lugar de Texas puede ser detenido por las autoridades y puede ser o metido a la cárcel o deportado, aunque haya llevado ahí años y años de vivir en Estados Unidos.